El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó en una entrevista televisiva por qué el FMLN debe reintegrar 2.6 millones de dólares al Estado. Después de las elecciones de febrero, el Tribunal Supremo Electoral vuelve a informar de cuántos son los votos reales que el partido FMLN logra obtener y es así que ellos tuvieron un poco más de 389 mil votos, lo que hace un valor cercano a 2 millones 43 mil dólares. Eso implica que la deuda política se había dado más de lo que correspondió en la elección de este año y le tocaba una devolución de 2.67 millones por ese anticipo de deuda que recibió. El partido de izquierda tenía hasta el 3 de julio del 2019 para hacer efectiva la devolución del dinero que Hacienda le había entregado como adelanto de la deuda política. Con fecha 14 de mayo nosotros le informamos al partido que se estaba por cumplir la fecha al 3 de julio y que era importante que se hiciera efectivo el reembolso y que de lo contrario pues íbamos nosotros a tomar, digamos, la fianza de una compañía de seguros pues que fue con la que ellos avalaron el anticipo. La aseguradora también nos mandó, digamos, una solicitud de prórroga. A ellos les dijimos que no, la ley no contempla, digamos, ninguna solicitud de prórroga que pueda ser admisible por parte del Ministerio de Hacienda. Y entonces nos corresponde, digamos, solicitar a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda que ejecute, digamos, la fianza de la aseguradora e informar, digamos, a la Fiscalía General de la República el proceso en el cual pues estamos. Quien se refirió al tema también fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo que no darán más prórroga para el pago. No hay plazo, tienen que pagarlo ya. Si no lo pagan ya, lo vamos a embargar. El fiscal ya dijo que iba a traerse dinero y ese dinero va a ser embargado si no lo pagan ya. Y es de que ellos el dinero lo tienen. Si gobernaron 10 años, tienen alba petróleo, ellos tienen el dinero. O no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos, es una opción. O la otra opción es que no pueden traer el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero. Entonces si vienen de repente y dan un cheque de 2.7 millones para saldar la deuda, lo primero que les vamos a preguntar es, ajá, ¿y ese cheque de dónde viene? Entonces nos van a tener que decir si viene de Venezuela, de dónde viene. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Y nosotros vamos a honrar ese compromiso.